bueno señores ya estamos de vuelta nuevamente por acá por su canal de youtube nelson ramírez h como siempre me complace y me place poder compartir con cada uno de ustedes esta hermosa experiencia esta conexión a nivel espiritual yo quiero que hoy amiga y amigo del signo de piscis pisiana pisiano logremos conectarnos con tus ancestros con tu mundo espiritual lo debemos visualizar qué es lo que nos dispara el destino que nos depara el futuro lo queremos ver como la corriente a nivel espiritual alimenta nuestras vidas y todos esos cambios a nivel espiritual a nivel energético todas las situaciones que podamos estar viviendo en este momento amiga y amigo del signo de piscis si usted hoy tiene algún tipo de problema algún tipo de conflicto si usted tiene alguna situación que tiene que solucionar quiere saber qué está pasando en tu vida quiere saber cuáles son los cambios yo te recomiendo que lo que tengas la oportunidad de comunicar conmigo para una consulta personalizada y por cierto si tienes la oportunidad de darle like a mi vídeo y compartirlo sería muy pero muy importante si tienes la oportunidad de darle like y compartir de mi vídeo sería muy importante para mí mi número de contacto mi número de whatsapp más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno ese es mi número de contacto mi número de whatsapp para mis consultas personalizadas y vamos a comenzar desde ya en las amigas los amigos del signo de piscis la carta del caballo de basto representa los viajes representa la reunión familiar la carta del 10 de basto habla de una persona en tu grupo familiar que está pasando en este momento por algo relacionado con la salud a que habla la hipertensión a que habla la atención a que habla los problemas coronarios el problema del corazón el 10 de basto el 9 de bajo también habla de fenómenos y cambios en tu vida sobre todo las mudanzas los proyectos los cambios pero a nivel familiar el caballo de basto y 9 de basto son dos cartas sumamente importantes la carta de la sota de oro te van a cancelar un dinero te van a reembolsar un dinero o una deuda que te tienen el 9 de copas nace un poco lo que es el tema de la ansiedad la depresión la inseguridad el 9 de copas nace el llanto hay momentos que te provoca llorar hay momentos que te dan como cierta tristeza hay momentos en que no sabes cómo exponer o cómo hablar acerca de lo que sientes porque no consigues o no 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 entiendes porque de repente sientes como una tristeza como un dolor como una ansiedad como como una soledad como que si nadie entiende como que si nadie te comprende entonces esa situación es un poco difícil de manejar el 9 de copas también habla que últimamente has estado tomando algunas pastillas o algo para poder dormir para poder descansar porque sientes que la mente no deja de enviarte pensamientos también el 9 de copas habla que has estado despierta o despierto casi siempre a la misma hora 23 de la mañana como que te despiertas y a veces como que sientes ruido como que sientes que algo se mueve te pones a pensar será que la puerta está abierta será que el cuarto será que el muchacho sea haya una situación ahí 4 de bastó habla la organización es la base del éxito hoy te veo chame bien amiga y amigo del signo de piscis hoy te veo motivada y motivado a buscar cambios hoy te veo motivada y motivada y motivado a buscar ciertos cambios en tu vida te veo con esas ganas con esos deseos de luchar aún cuando estás teniendo algunos problemitas siento que tienes esas ganas esa voluntad ese deseo ese coraje de poder comenzar algo nuevo en tu vida 4 de bastó la carta de la muerte la carta de la muerte dice que te cuides mucho los problemas con los huesos dolores en las coyunturas la artritis la pérdida de calcio problemas óseos la carta de la muerte con el 4 de bastó también dice que en tu casa has sentido la conexión con un ser algo espiritual está en tu casa está en tu hogar es como una conexión espiritual me parece amiga y amigo del signo d piscis que hay un familiar difunto que no se ha desprendido del hogar de la familia que está como protegiéndote que está cuidándote quién es esa persona pisiana pisiano que tú sientes que todavía mantiene una gran conexión contigo y te vive protegiéndote la carta de la muerte el 2 de copa y la carta del mundo aquí habla de una celebración habla de un brindis aquí dice amiga y amigo del signo de piscis que te prepares porque viene una celebración pero esta celebración viene de la mano de un reconocimiento te van a dar una certificación o te van a dar un certificado te van a dar un diploma te van a dar un reconocimiento por parte de unos trabajos o de los servicios prestados o de te van a nombrar como el mejor trabajador del mes hay un reconocimiento que te van a dar en una empresa de una compañía la carta del 2 de copa con la carta del mundo también habla de que en cualquier momento vas a comenzar a estudiar en cualquier momento vas a comenzar un curso o un taller algo yo te veo es más que te dice la carta piscis que es la que estás en una etapa donde tienes que comenzar a estudiar evalúa qué es lo que quieres hacer si quieres estudiar idiomas si quieres estudiar gastronomía si quieres estudiar refrigeración si quieres estudiar electricidad si quieres estudiar carpintería si quieres estudiar arte la música lo que tú quieras pero habla la carta que usted tiene que comenzar una nueva etapa en tu vida a través de los estudios el 3 de espada la carta de la luna esta carta marca traición marca engaño aquí dice que usted amiga y amigo del signo de piscis debes tener cuidado porque te vas a enterar de algo que no te va a gustar aquí marca la traición marca el gang el engaño marca el bullying marca el abuso aquí habla que usted amiga y amigo del signo de piscis tú no soportas la marginalidad hay personas que hablan a tu lado y dicen palabras o frases que a ti eso te molesta este porque sientes que la calidad humana que es la persona como tal se denigra al utilizar esas frases esas palabras es una persona que es constantemente vulgar grosera es una persona que sus palabras de cierta manera te causan cierta indignación también vas a entrar en un desacuerdo yo no sé si es con tu nueva es con tu nuevo o es con tu hija o con tu hijo y vas a sentir que te falta el respeto hay algo que no te va a gustar escúchame bien por eso tienes el 3 de espada y la carta de la luna vas a hacer algún comentario o vas a hacerle alguna aclaratoria y la persona se va a sentir incómoda se va a sentir incómodo y va a comenzar con una falta de respeto como son estos problemas porque tienes que hacer tu vida y te va a decir cosas el 3 de espada con la carta de la luna también dice debes controlar lo que dicen de ti o lo que dicen de tu familia lo que dicen de uno no importa pero la carta cuando yo veo el 3 de espada y la carta de la luna hay que moderar el lenguaje y sobre todo hay que tener cuidado que lo voy a decir así pisis no vayas a hablar ni a despotricar de ninguna persona ni de la mamá ni del papá ni del hermano ni de los hijos mantén la distancia y no aceptes que ninguna persona lo haga sobre ti y sobre tu familia porque cuando veo el 3 de espada con la carta de la luna eso es como que si mi esposa le faltará el respeto en mi presencia a mi madre oa mi padre diciéndole algún tipo de grosería o lo que ella pueda llamar verdades sus verdades no me importan primero tuve madre que mujer y merece respeto mi mujer merece respeto mi madre también sé como que hay que mantener ciertos al igual que en el caso de los hijos no permitas que te falten el respeto es más con el 3 de espada y la carta de la luna dice que mucho cuidado si usted tiene una hermana o un hermano que se siente superior a usted o alguien de tu familia que te mira como con desprecio que te mira como por de como que si fueras tú ese por debajo de ello por debajo de él mucho cuidado de esto porque puedes estallar y puedes llegar al punto donde la persona quisiera que tú llegarás al ordinario lo marginal a su manera de ser de sus pensamientos la carta del 10 de oro que mucho cuidado que hoy se te puedan extraviar las llaves de la casa ten mucho cuidado que se te puedan extraviar las llaves del auto ten mucho cuidado si usted tiene una si usted quedó empeñó una casa empeñó un terreno empeñó un dinero en unas prendas o algo de valor trate de recuperarlo trate de recuperarlo el 10 de oro también dice antes de entregarle dinero a alguien supervise que no sea una estafa que no sea un fraude que no sea un mal negocio porque el 10 de oro habla de malos negocios la carta del caballo de oro buen momento para contratos buen momento para contratar personal bueno un buen momento para montar negocios buen momento para proyectos buen momento para iniciar en una idea en un proyecto en una negociación la carta del caballo de oro también dice prepárate porque en cualquier momento se te va a prestar la oportunidad de poder viajar de poder conocer hay un destino hay una situación el caballo de oro habla mucho lo que es nuevas experiencias pero sobre todo en el extranjero en otras ciudades en otro país en otro estado nuevas oportunidades que se presentan el caballo de oro también habla de actividades físicas y deportivas dice que usted va a viajar con una sobrina con un sobrino con tu hija con tu hijo con alguna persona joven algún tipo de actividad física recreativo deportiva y van a pasar un excelente momento la carta de las de oro habla de que tienes que prepararte este año para poder comprar tu casa para tener tu estabilidad yo es posible que tú tengas ya una casa pero quieres comprar otra como para alquilarla o quieres ayudar a tu hija oa tu hijo en la compra de una propiedad de una casa o un terreno en las de oro habla del comienzo de un proyecto también esta carta habla de que usted hoy va a salir a alquilar un local o haber un local visualizar o tú has pasado por un sitio tú dices yo como un localcito así montó este negocio me pongo a vender esto hago lo otro aquí habla de negocios habla de proyectos y yo veo que viene crecimiento económico y es sumamente importante la carta de la sota de espada cuidado si en la calle llegas a tener algún tipo de enfrentamiento con una persona joven la sota de espada dice cuidado con una mujer que se pueda meter en tu vida emotivo sentimental una mujer joven cuidado si esta mujer joven y te voy a poner varios puntos porque a veces no a veces puede ser una hermana una sobrina una amiga o alguien que simplemente toma interés en mi pareja o en mi hija o en mi hijo y a mí no me gusta o no me agrada esta situación la carta de la sota de espada también es una carta de que hay que tener cuidado con alguna hija o con algún hijo que esté pasando por algún proceso legal y vaya a estar preso vaya a estar detenido en la carta de la sota de espada también habla del carácter tienes una hija o tienes un hijo con un carácter bastante fuerte bastante delicado cuidado si agrede o intenta agredir a alguien y se mete en algún tipo de problema tu número de la suerte piscis es el número 54 35 54 35 vámonos con aries